En 2008, Carlos Slim compró el Times de Nueva York, salvándolo de la bancarrota. Cuando compró el Times Slim, cambió la manera en que reportaban sobre la inmigración ilegal. Antes de que lo compraran, publicaban que hubiera más seguridad en la frontera. Los ingresos de Carlos Slim dependen de los mexicanos de Estados Unidos. Remesas que mandan se usan para gastar productos y servicios suyos. Una de las maneras que gana dinero de los mexicanos en Estados Unidos es cobrándoles las llamadas. Casi al doble comparado con otros países que hacen llamadas internacionales. Casi un tercio de la población mexicana vive en Estados Unidos. Entonces, él depende de que esa población migre para allá. Y qué mejor inversión que comprar uno de los periódicos más reconocidos en Estados Unidos. Es el mexicano que más beneficia de la inmigración. Porque como controla el 70% del mercado en telecomunicaciones, y 40% de los negocios en la bolsa mexicana le pertenecen a él, las remesas que mandan los mexicanos de Estados Unidos a sus familiares le llegan a él. Anualmente se paga alrededor de 26 mil millones de dólares en las telecomunicaciones. 20 mil millones de eso son las remesas de los familiares de México. 26 mil millones es casi el total de las remesas que mandan, que eventualmente llegan al bolsillo de Slim. En Estados Unidos, 73% de los migrantes mexicanos que viven legalmente le mandan remesas a México. Y 83% de los ilegales también mandan. Y como son mano de obra barata, les pueden pagar mucho menos. Y mandan hasta 50% de lo que ganan como remesas de vuelta a México. Y por eso usan programas de bienestar del gobierno más que otros grupos. 70% de hogares de inmigrantes ilegales usan programas de bienestar. Por eso dependen del gobierno cuando llegan, ganando tan poco. Igual que otros grupos, solo les interesa la inmigración ilegal porque tienen un beneficio personal. Y aunque le roba a la gente y muchos hasta dicen que mantiene a todo el país pobre, es celebrado como un buen hombre de negocios aquí en México. Es dueño de más de 200 empresas en diferentes industrias, además de la de telecomunicaciones. Que aunque es caro, no tiene el mejor servicio comparado con otros países. El igual que otros grupos, solo apoyan la inmigración ilegal por el beneficio personal que le tienen. Estas élites que se quejan de muros cuando viven en privadas. La clase alta que más quiere inmigración no es por amor a la comunidad hispana, más bien es porque les gusta la mano de obra barata. Son sus jardineros, las niñeras, los cocineros. Hacen cosas que el hombre común en Estados Unidos hace por sí solo. Por eso vemos tanto al Times de Nueva York promover la inmigración ilegal.